Hey que tal chicas y chicos me presento por si no me conocen yo soy Jared y así me pueden encontrar en mi canal como Jared Flores el cual también estará en la descripción vale bueno en este preciso instante nos encontramos en una colaboración Megadroid Apps y yo y bueno no está por demás explicarles un poco en qué consiste pues esta colaboración vale bueno consiste en que yo estoy colocando un vídeo en su canal como pueden apreciar en este instante y él estará colocando un vídeo que ha realizado él en mi canal vale así que bueno él subió mi vídeo y yo subiré el de él por si gustan pasar a verlo estará en mi canal el cual también estará en la descripción para que ustedes puedan bueno pasar a ver su vídeo así que bueno no nos alarguemos tanto y comencemos de inmediato el día de hoy les traigo dos aplicaciones y dos juegos así que les pido que se queden al final del vídeo porque la verdad es que están súper súper geniales ok rápidamente comenzamos con la primera aplicación que lleva por nombre switch es esta que tenemos por aquí si la abrimos nos vamos a encontrar con esta interfaz que la verdad es bastante sencilla y bueno esta aplicación nos sirve para que nosotros podamos cambiar bueno es esta multitarea pero muy rápido así que bueno no vamos a estar perdiendo tiempo por ejemplo en el que nosotros tenemos varias aplicaciones abiertas y presionamos por ejemplo el botón de la multitarea o algo así y tenemos que estar cambiando de una aplicación a otra pues en este caso no va a pasar eso por ejemplo entramos a los ajustes y así bueno en este caso como les digo no va a pasar eso lo único que tenemos que hacer es deslizar de izquierda a derecha ahí está y vamos a la galería de izquierda a derecha y por ejemplo vamos a whatsapp y ahí está bastante rápido y sencilla de pasar de una aplicación a otra así que bueno este que más nosotros podemos cambiar por ejemplo el estilo de cómo nosotros queremos configurar este por ejemplo pues estas cositas no este es el que les acabo de mencionar ahorita bueno cuando deslizamos de izquierda a derecha nos van a aparecer las aplicaciones un poco más grandes y una vez más nos van a aparecer en una forma así como de medio círculo para que nosotros podamos intercambiar de una manera bastante rápida está muy genial y bastante recomendable esta aplicación y ahora pasamos a la segunda aplicación que lleva por nombre video popo player vale y es el que tenemos justamente por aquí este bueno esta aplicación nos sirve pues para que nosotros podamos ver videos ahí está para que nosotros podamos ver videos minimizados por ejemplo vamos a ir aquí a los videos que tenemos tiene un poco de publicidad pero no es nada de que preocuparse ok bueno vamos a por ejemplo a la galería la que nosotros tenemos por aquí y bueno vamos a abrir algún video ahí está y bueno como ustedes pueden apreciar ahí puedo poner un video y se va a estar reproduciendo así este minimizado nosotros podemos salir y se va a seguir apreciando ahí nosotros también lo podemos mover y bueno como ustedes pueden ver se sigue viendo ahí ya terminó el video porque la verdad estaba bastante corto ahí está vamos a poner otro para que nosotros probemos como que más a fondo esto vale bueno volvemos a ir aquí a la aplicación y bueno vamos a poner algún otro videito por aquí vamos a ver vamos atrás uno que se vea como que en formato horizontal ok bueno vamos a checar aquí yo creo que este está bien aquí está ahí está y como les digo nosotros vamos a poder salir y se va a seguir apreciando bastante bastante bien podemos subirle el volumen y bueno ahí está como ustedes pueden apreciar también nosotros lo podemos mover ahí como nosotros querramos ya le bajamos el volumen y también vamos a tener aquí algunas opciones como son la de adelantar ahí está podemos maximizar el video también por supuesto podemos minimizarlo esta es una parte bastante interesante ya que por ejemplo si nosotros lo estamos viendo así pues nosotros presionamos aquí y automáticamente se va a minimizar y se va a aparecer en la barra de notificaciones ahí está y bueno nosotros podemos seguir navegando por aquí y bueno para volverlo a abrir pues nada más le damos ahí y bueno se va a abrir desde el punto donde estaba también como les digo pueden subir bajar el volumen pueden adelantarle atrasarle ponerle pausa etcétera esto es una genial genial opción por si ustedes por ejemplo están en whatsapp o están en alguna otra cosa bueno alguna otra aplicación interesante que ustedes por ahí bueno que estén ocupados es el chiste no entonces ustedes van a poder visualizar correctamente este video y pues la verdad está muy muy bien como ustedes pueden ver ahí está genial y ahora vamos con los juegos el primer juego que les traigo lleva por nombre tank.io es algo parecido a agario obviamente ustedes lo conocen quien no conoce agario obviamente todos lo conocemos y bueno este es algo parecido nada más que con un tanque vale nosotros vamos a poder ahí agregar pues algún nombrecillo que nosotros gustemos maldita mosca asquerosa que me está interrumpiendo ok bueno vamos a ponerle obviamente pues ahí está yare ok ahora procederemos a jugar y bueno como les menciono este juego es tipo agario en la parte en la parte inferior tenemos dos controles tenemos uno en la parte izquierda y el otro en la parte derecha el de la parte izquierda nos sirve para que nosotros nos podamos desplazar a nuestro gusto a nuestro antojo ya saben aquí por el mapa ay aquí viene a atacarme esa asquerosidad y bueno el de la parte derecha es para que nosotros podamos girar en nuestro propio eje vale a ver permítanme un pequeño instante ahí está voy a parar y bueno con el control de como les menciono de la parte derecha nos sirve para disparar y para que nosotros podamos girar en nuestro propio eje bueno aquí tenemos una serie de figuras tenemos pentágonos hexágonos octágonos y también algunos cuadrados que nos sirven para que nosotros podamos subir del nivel vale mientras nosotros vamos destruyendo estas cositas pues nuestro nivel como ustedes pueden apreciar ahí pues va subiendo vale así que lo más recomendable para esto es que nosotros nos dediquemos primeramente cuando recién salimos a bueno dispararle a estas cositas para ir subiendo de nivel y posteriormente ya que estemos en algún nivel más avanzado podemos mejorar nuestro tanque vale podemos por ejemplo agregarle que aviente dos bolitas en vez de una o por ejemplo también que aviente una bola más grande y así sucesivamente vale la verdad está muy cordial este juego disculpen porque no se los puedo mostrar del todo como yo quisiera pero pues la iluminación no me favorece en este preciso instante pero bueno como les digo se los recomiendo la verdad está buenísimo y ahora vamos por el siguiente juego que lleva por nombre that level again 2 que es justamente el que tenemos por aquí vale este juego está muy en verdad muy muy genial solamente chequen para que ustedes puedan apreciar también la música está muy buena pero en este caso la voy a dejar abajo vale bueno nosotros tenemos aquí una serie de niveles vamos a comenzar con el 1 y bueno nosotros somos este muñequito que está aquí bueno lo que nosotros tenemos que hacer es tomar esta llave para que nosotros podamos salir por aquí tranquilamente vale así que bueno lo que vamos a proceder a realizar bueno tenemos unos controles aquí que es para movernos y este triangulito de aquí es para que nosotros podamos saltar vale así que bueno vamos a carajo tan rápidamente ya me estoy cayendo muy mal ya me morí vean ahí bueno entonces vamos a proceder a saltar ahí está tomamos la llave nos dejamos caer y ahí está ya ganamos ahora bueno este juego consiste en que siempre es el mismo escenario pero la llave por ejemplo nos va a ir apareciendo en diferentes lugares y esta es una serie de métodos que nosotros tenemos que seguir para que nosotros podamos conseguir dicha llave vale es un juego bastante capcioso tal y como me gustan está muy genial aquí por ejemplo bueno vamos a proceder a abrir esta puerta y vemos que la llave está allá pero también hay aquí algunos picos que bueno estos nos van a matar obviamente si caemos en ellos ahí está con cuidado perfecto saltamos ahí está hermoso y ahora vamos para allá vamos a salir ahí está hermoso bueno aquí está vamos con el siguiente nivel ahora vemos que tenemos bueno saltamos demasiado alto vale así que tenemos que tener bastante cuidado en este sentido ahí está tomamos la llave nos dejamos caer y bueno ahí está cada nivel como les menciono es diferente aquí por ejemplo en este caso no podemos levantarla así que tenemos que empujarla ahí está la llave la empujamos y bueno salimos es bastante adictivo y además les va a ayudar a pensar mucho este juego que está muy muy genial y bastante recomendable así que bueno espero que les haya agradado estos juegos y también estas aplicaciones que les pasé a mostrar el día de hoy también le agradezco bastante a mega droid apps por esta colaboración que la verdad pues está muy bien les recuerdo mi canal jared flores va a estar en la descripción para que ustedes vayan y chequen el contenido que subo ahí vale así que bueno los dejo les mando saludos y excelente día buena vibra buena vibra yeah